Localízame y mándame la información Mónica, que suceda cada una búsqueda de todos los fichados por violación y robos con violencia y que circule a nivel nacional los objetos y los retratos hablados Bien, la doctora nos va a dar un perfil psicológico del violador Por favor Sí, lo primero es determinar quién podría ser Un aberrado sexual que aprovechó la vocación Un ladrón que usó la violación para aterrorizar Un violador sancionado residente en otra zona que vino a esta para dificultar su detección O un pescador que frecuente a la zona ¿Qué pasa? El violador típico es inestable, inmaduro, con baja autoestima Es agresivo con elementos de hostilidad y sadismo hacia la mente Disculpe Ordene Bien, reténlo ahí hasta que llegue el oficial operativo Correcto Por favor Sí, sí, les iba a decir que en este caso hay un exceso de violencia Hay muchas lesiones y método primitivo Por lo que estamos ante un violador ocasional o impulsivo O sea, debemos buscar un sujeto con desajuste social, manipulador Y que puede tener un coeficiente de inteligencia normal Eso es todo Gracias Susel, la búsqueda temática Tengo dos sospechosos El primero, Joel Lara Es recluso por violación Reúne todas las características del violador En estos momentos está prófugo de la prisión de Quibicam El segundo, Helios Ríos Es recluso por robo con violencia Silvio, encárgate de eso A propósito ¿La característica del pescador coincide con alguno de los tres? ¿Con la del violador? Yo no negué que voy a pescar por ahí Pero también le dije que no fui a la costa en todo el día Sí, pero se te olvidó decirme Que tú has estado vinculado En el hurto a Bañita, en ese mismo lugar Bueno, pero Eso fue un día que estaba tomando con unos socios Y nada, que la borrachera le dio por eso ¿Dónde estabas entre las seis de la tarde y las nueve de la noche? Bueno, yo estaba echándome unos lagueres ahí Frente al anfiteatro Marianao Como de las cinco hasta Hasta las ocho en punto ¿Y cómo puede estar tan seguro De que a las ocho en punto de la noche Estaba en ese lugar? Nada, porque Porque el jabado que despacha Dijo que él cerraba a las ocho Porque le salía de su... Y nada Que armamos tremenda bronca Y por poco le meto un ganatón al tipo Mire, pregúntele a él mismo Pero no le diga que es para ayudarme a mí Porque a lo mejor va a querer jodernos yo ¿Qué pasa? Se llama Alejandro Rivera. Ahora mismo te lo estoy mandando para allá. Ok, yo me ocupo. Yo voy ahora para Marianao, a verificar la cuartada de este hombre. ¿Tú sabes si Fernando tuvo éxito en la dirección de prisiones? Bueno, llamó. Pero ninguno de los que está de pase coincide con lo que buscamos. Ahora sí va a reunir con los de la oficina de búsqueda y captura. A ver si alguno de los prófugos tiene esas características. Bueno, si sabes algo, me llamas. ¿Está bien? Sí, yo voy a ver los de la lista de su celda. Cualquier cosa te lo mando para que tú lo interrobes. Dale. El número tres se parece bastante, pero no es él. ¿Estás seguro? Seguro. No es ninguno de esos. ¿Cómo está Maraima? Maraima... ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo está la cosa? En el mismo momento. ¿Tienes cafecito por ahí? Sí, amigo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué estás viendo? Una película. Voy a buscarte un poquito de café, ¿qué más? Ella está pasando por un momento difícil y yo la entiendo. Pero el problema es que yo estoy pagando las consecuencias sin tener culpa. ¿Qué dice la psicóloga? Nada, que tengo que tener paciencia. ¿Y qué piensas hacer? Esperar. Yo quiero mucho amor a Maraima, pero... La única alternativa que tengo es esperar. Pude confirmar que a la hora de los hechos se encontraba a kilómetros de distancia. No, y en el reconocimiento en vivo, Omar afirmó que no fue él. Entonces a este podemos descartarlo. ¿El próximo? ¿Yo es Lara? Tampoco. El jefe de búsqueda de captura me confirmó que lo detuvieron tres días antes de los hechos. Mónica, de todas maneras, cita para mañana a Maraima para un reconocimiento por votos. Bueno, el jefe de sector me envió la ficha de Erick Soto, ex recluso por robo con violencia. Además es residente de la zona de los hechos. Han intentado localizarlo, pero él se encuentra en casa de su madre, Matanzas. Pues avísale al DTi de Matanzas que lo localicen. Y todavía nos queda alguno. Elio Ríos. Lo investigué y el hombre es tremenda pieza. Tiene un expediente de este gordo. Lo traje para que Mónica lo interroga. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan nervioso? Ah, mayor, es que yo no sé por dónde usted viene. Me está preguntando y preguntando y va y me enreda después y... Yo no enredo a nadie que ya no esté enredado. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Dónde estaba usted el viernes, en la tarde y en la noche? Yo no me acuerdo. Yo estaba borracho y no me acuerdo. Ana, sucede por acá. ¿Cómo está la cosa? Oye, me necesito que me localices a un ciudadano que se encuentra en Matanzas. Supuestamente en casa de su madre. Si te acabo de mandar un correo con la dirección y toda la información. Correcto. Mónica. ¿Averiguaste algo con Helio Ríos? Bueno, no recuerdo nada, no hice nada. No he cooperado en lo absoluto. Sacarlo de ahí puede resultar difícil. Por eso voy a coordinar con Medicina Legal. Para hacer un reconocimiento en vivo. Voy a descartar. Correcto. No te demoro más. Permiso. No. No es ninguno de eso. Estoy segura. Bueno. Entonces, vamos a hacer un reconocimiento en vivo. Yo te voy a mostrar varios hombres. No. Si él está ahí, yo no puedo. No te preocupes. Ellos no van a volverte a ti. Van a estar en otra habitación. Va a ser a través de un cristal. Ellos no van a volverte a ti. No. Ninguno de esos estaba en la playa. ¿Qué te pasa? Isabel, ayúdame. ¿Te sientes mejor? Antonio, por favor, éntrala. No se preocupe, nosotros nos encargamos. Llévenla a la consulta 2. Doctora, por favor. Usted sabe lo que ocurre, que la paciente fue violada hace unos días. La golpearon, la amenazaron. Está muy traumatizada. De todas formas, si usted quiere más información, la compañera que nos acompaña es la psicóloga que la está atendiendo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ana, dime. ¿Encontraron información sobre Eric Soto? Me voy a conectar a ver si ya llegó. Gracias, ¿eh? ¿Te sientes mejor? Eres más fuerte de lo que tú misma te imaginas. Vamos, vas a salir adelante. Tú verás que sí, ¿eh? Tranquila, tranquilita. Mayor, ¿qué le pasó a Moraima? A ver, Omar, cálmate. Que lo que menos necesita ahora Moraima es que tú estés así alterado. Tú sabes que ya ha tenido mucha presión, mucho estrés. Pero bueno, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, estuvo mareos, vómitos. Pero tenemos que esperar. ¿Estás embarazada? No, yo no, no quiero. Sáquemelo, sáquemelo. Espera, Marí. Sáquemelo, Dios. No quiero, sáqueme, estábame. No te lo sufrí, no te lo sufrí. Sáquemelo. Sáquemelo. Sáquemelo, sáquemelo. Cinco semanas, cinco semanas de embarazo. Moraima, Moraima, atiéndeme. Cinco semanas de embarazo. Razona con claridad y dime quién es el padre. ¿Omán? ¿Qué? Vas a ser papá. ¿Cómo? Quiero un mes de embarazo. Felicidades. Moraima tampoco identificó a Elio Río como uno de los atacantes. Entonces, eso nos deja solamente con Elisoto. ¿Susel? Sí. ¿Recibiste información del DTI de Matanza? Se encuentra en casa de su madre y recientemente fue operado apendicitis. Gracias.